Esta canción se la dedico a ese ser amado Que por cosa del destino no todos tenemos la oportunidad de tener en nuestros brazos Se llama madre Como me hace falta molestarte, después darte caricia Sacarte una sonrisa recordando esos momentos Mi corazón no palpita porque tú eres mi reina y siempre lo será Aunque en el cielo tienes tu lugar de paz Fuerte y respeto a las mujeres, te diste tu valor, gracias por tanto amor En todo este tiempo no sabía que tu partida me dejara vacío por dentro Me duele olvidarte, se hace fácil recordarte Quien crie es solo una, te aconseja, te ayuda como tú no hay ninguna Flor blanca que resalca en la noche es oscura Te amo Mi reina descansa, ya luchaste demasiado Ha pasado tanto tiempo y todavía no te he olvidado Algún día nos vamos a encontrar y cuando te vea te volveré a abrazar Como no recordar, no tanto que me amaste el esfuerzo que hiciste para darme que comer Y ahora veo que te vas sin un aviso Cuidarme, educarme, era tu compromiso Gracias a Dios, porque me criaste a mí Cuando era un niño tú cuidaste de mí Y después terminé yo cuidándote a ti Ayudándote a ti Nadie puede decir lo contrario Verte en la cama sufriendo me hacía daño Me duele porque sé que todo ha cambiado Extraño tanto, date un beso, un abrazo Y decírtelo tanto que te amo Por favor regresa, tu muerte no sale de mi cabeza Cada día le pido a Dios que me dé más fuerza Pero la vida es solo una Y si te vas, ya no regresa Mi reina descansa, ya luchaste demasiado Ha pasado tanto tiempo y todavía no te he olvidado Algún día nos vamos a encontrar Y cuando te vea te volveré a abrazar Mi reina descansa, ya luchaste demasiado Ha pasado tanto tiempo y todavía no te he olvidado Algún día nos vamos a encontrar Y cuando te vea te volveré a abrazar Pero ya que no te tengo Gracias por enseñarme a luchar por lo que quiero Y amar a mi familia en todo momento Descansa madre mía Te amo Siempre te recordaré No te amo No te amo Chau No te amo Me Ay ées CH